¿Es cierto que te hubiera gustado ser cantante o abogada penalista? Si, si hubiera podido hubiera sido las dos cosas A ver, contá un poquito Porque a mi me gusta mucho el tema de la abogacía, me gusta mucho Y el tema penal es el que me, bueno, no pudo ser Y cantar siempre me gustó Nunca, en una época llegué a estudiar Canto lírico, sí, sí, iba al Instituto Balso Estaba en la avenida Uruguay y Julio Herrera Lloves Y bueno, después por razones laborales La televisión en la época mía y lo que yo hacía Insumía, me llevaba mucho tiempo Muchas horas, claro Muchas horas, era una locura Bueno, no, para no poder cumplir lo dejé Y bueno, son cosas que quedan pendientes Son asignaturas pendientes que difícilmente puedan concretarse Pero nunca, nunca digas nunca Y abogada penalista un poco sentido de justicia tuyo Sentido de justicia, exactamente Exactamente, me hubiera gustado estar de abogada penalista con estos señores Qué festín, ¿no? Bocato de cardenales Esta gente linda Bocato de cardenales Tremendo, tremendo ¿Es cierto que de niña fabricabas monopatines con tu hermano? Es cierto ¿Más capaz que la muñeca que andabas en estos otros rubros? Sí, lo que pasa es que las muñecas nunca me gustaron Esas muñecas que había en mi época, en mi niñez Ahora son distintas Son bastante humanoides Pero eran una cosa rígida Así estática Y los ojos siempre abiertos De porcelana Claro Así Y yo eso no quería Claro, medio espantapájaros ¿Qué qué? Era medio espantapájaros Exactamente Tú lo has dicho, mi querido Así que te ponías a construir monopatines Sí, íbamos con mi hermano Teníamos los amigos Pobrecito Mi hermano siempre tuvo que cargar conmigo Era cuatro años mayor Bueno, pero se debía divertir mucho con vos Claro Pero él hubiera querido no cargar conmigo Pero bueno, mamá decía Cuidá a la nena, llévala Y hacíamos monopatines con una tabla así Otra levantada acá Un palito que salía Y rulemanes Claro De auto Porque el amiguito tenía Mi papá tenía un taller De arreglos de automovil Y ahí tenía Sí, sí Y ahí te tirabas por la calle Ah, me encantaba Era libre además Claro Lo bueno es que has trabajado tanto, Cristina Que no arrancaste con la televisión Por eso la pregunta que te quería hacer Si es cierto que ya a los 14 Trabajabas en una tienda de ropa Sí, trabajaba en tienda de la ópera ¿En qué tienda además? Sí, sí Una tienda Cuando era tienda de la ópera Allá en la calle Juan Carlos Gómez Entré como ascensorista Y en una liquidación Me pusieron En una sale Como se dice ahora Ahí está Qué glamour Ya no Me pusieron a vender Y fui muy buena vendedora Y me quisieron dejar ahí Pero a mí me gustaba el ascensor Porque era Sube, tercer piso, octubre, verdad Y vencería Me encantaba eso Pero además 14 años Súper chica Sí, claro Como en aquella época además Se podía Porque hoy Sí, se podía Y hoy también trabajan de 14 años Bueno, sí, también Pero te quiero decir Y de mí también Sí, sí, sí Triste realidad Pero lo que pasa es que bueno Que entendía Que tenía que contribuir a mi casa Además Siempre me gustó tener Independencia económica Y la independencia económica Significaba irme con aquellos 18 pesos que ganaba 18 pesos De aquella época De los años 40 y pico Los metía en el bolsillo Los apretaba Y se los llevaba a mi mamá Y cuando podía Me compraba una tela Y yo misma de pronto Me hacía un vestidito Mira Para salir el sábado A caminar por 18 de julio Que tenía Tenía árboles Claro Tenía plátanos Claro Y esa era tu satisfacción Un vestido de vez en cuando Y al resto lo entregabas a tu familia Ah, sí, por supuesto Porque los que pagaban la olla Los que bancaban la casa Eran ellos No yo Y es cierto que nunca cursaste el liceo No No, no, no ¿Por qué? Porque no te interesó Porque no se dio familiarmente Porque se dio la mano No No, no Vino la mano para ese lado En que, bueno Yo no quise No se dio Preferí trabajar Contra la opinión de papá y mamá Pero como siempre fui muy Muy yo Sí Me impuse Me impuse en el buen sentido Digamos, ¿no? Y bueno Y ellos te respetaron Y ellos me respetaron Como me respetaron siempre En todas mis decisiones ¿Verdad? No Y no, no Yo soy un producto Como siempre lo digo Con mucho orgullo De la escuela pública Claro De la República Oriental del Uruguay Soy un producto De aquella escuela pública Lo que me permitió La primera vez que viajé a Europa Y que fui, por ejemplo Que estaba a París Reconocer todo Como si hubiera estado Como si lo hubiera estado Porque estudiábamos Geografía Historia de Europa Dibujábamos Hacíamos todas esas cosas Que ahora no sé si se hacen Pero Para mí fue Fue maravilloso La escuela pública De mi época Yo empecé en el año 36 En la escuela pública ¿Verdad? Y me fui ya Pre-adolescente Claro Pero tengo El más grato recuerdo Y el mayor agradecimiento De aquella escuela pública Mirá que bien Soy un producto de ella Bien Cristina, recién hablabas De tu familia De tu casa ¿Es cierto que tu padre La primera vez que te vio fumando No se lo tomó muy bien? No Y te explico No se lo tomó muy bien Porque Bueno, porque mi hermano Que era cuatro años mayor que yo Que sí fumaba Ajá Nunca fumó delante de papá y mamá Y más Si se encontraba con papá y mamá en la calle Él estaba fumando Y escondía el cigarrillo acá Como por arte de magia Entonces yo un día saqué el cigarrillo Fa, lo prendí Y bueno, papá lo tuvo que contener mamá Pero no le gustó nada Pero bueno En una época en que no se veía igual Ahí está que la mujer o el varón fume No No Y fumar en la calle Fumar en el auto Yo subía al auto Cuando tenía auto No, no, no Gracias a Dios quiero dejar claro Que dejé de fumar en el año 81 Y nunca más tomé un cigarrillo Muy bien Y mis bronques Mis bronques Más barba Tan saldísimo Bien Bueno, no, pero digo La anécdota habla de tu libertad Que tuviste siempre Total Transgresora Transgresora He sido una transgresora Y sigo siendo Y seguí siendo Se nace y se murió así No te haría por llegar Es cierto que cuando Cuando comenzaste a salir en televisión Tus padres te iban a ver a las vidrieras De las tiendas De electrodomésticos Claro De las tiendas De los negocios de electrodomésticos Porque los televisores Al igual que ahora Que se ponen para ver a los partidos De fútbol Y para poder vender En ese momento Que no había nada de televisores Se ponían en las vidrieras Para que la gente los viera Y comprara Claro Entonces papá y mamá Durante dos años Hasta que les compré un televisor Compré un televisor para casa Y bueno Igual que todos los vecinos A verme A verme a la hija A la nena Y bueno, claro O sea, no era común tener No tanta gente tenía un televisor Y era común, sí, además Juntarse en las casas de vecinos A mirar Claro, claro Y además Yo digo que era Como una suerte de picnic Porque la gente Y los vecinos llevaban Pascualina Biscochitos Pan con grasa Mate Café con leche Y bueno Hasta que Cada uno empezó Y eso Lamentablemente La televisión Que en esa época Amuchó Con toda la gente Frente a sus pantallas Y ahora no Porque Es muy poco Que se da eso Porque mayoritariamente Cada uno tiene Cada uno ve lo que quiere Es cierto Es cierto ¿Es cierto que le llegaste A regalar un rosario A la reina Sofía? ¿Cómo no? ¿Qué fue una de las notas? Un rosario griego Un rosario de plata Que había comprado En Grecia En Atenas Cuando estuve Y yo tenía Que llamarle la atención Yo para llamarle la atención Lo que hacía Hablaba fuerte Llamaba Majestad Por ejemplo O no sé General Perón Cosas de esas Levantaba la voz Y nombraba En caso de estar En el exterior Nombraba el país Y en este caso Era en la asociación española La visita Que estaba La reina Y yo estaba acá Y la reina iba a pasar acá Y dije Yo tengo que hacer algo Y me había llevado El rosario Y le dije Majestad Me acerqué Y le di Casi me matan Los guardaespaldas Y le di un rosario Ella es griega Y le regalé ese rosario Y logré Que me dijera Por la menos Gracias Muy amable Pero fue la única Que lo tuvo Ese gracias Lo tuve yo Me encanta Hacer esas cosas Bueno Algo parecido En la historia Si es cierto Que gracias A tu participación El Papa Juan Pablo II Le mandó Una bendición Al Uruguay Claro Es muy cierto Es histórico Recordá la anécdota ¿Cómo fue? Mira Nosotros estábamos En un palco Que se había dirigido Para la prensa En el Parque Flamengo De Río de Janeiro El Papa El Papa La Red Carpet Empezó a caminar Y me dijo El camarógrafo Jorge Rodríguez ¿Qué vas a hacer? No sé Le dije Bueno pero qué hago Prendele cartucho Prendele cartucho Era prender la cámara Porque era Porque era Es el código Prendele cartucho Prendele cartucho Era eso Y bueno Y prendió la cámara Y cuando lo vi pasar Dije Pero si yo no tengo El alcance de la mano Y le grité Santo Padre Y le pedí una bendición Para el mundo Y para Uruguay Entonces él miró así Uruguay Sí Uruguay Sí Una bendición Que la necesita Y eso es la bendición Eso fue por mis gritos Porque si no No le llamaba la atención ¿Qué pasaba? El bozarrón Sirve para algo Otra vez Otra vez Es cierto que En la cobertura De la llegada De Perón a Ezeiza Pusiste en juego Tu vida realmente Sí En esa famosa Masacre de Ezeiza Sí, sí, sí Claro, claro Nosotros estábamos En el palco Años 73 Años 73 20 de junio 20 de junio En 73 Cuando el general Perón Regresaba a la Argentina Y el 27 de junio Fue el golpe de estado acá Bueno Este Coincidencias Que se dan en la vida Venía después de un exilio En España De 18 años Claro Tenía un exilio De 18 años Ahí está Y nosotros estábamos ahí Y de pronto Beta Márquez Por eso Me dice Yo estaba tirada así al sol Frío, invierno Esperando, claro Me dice Ay, levantate Morán Mirá que está La banda del Colón Estaban tocando la marcha peronista Y me levanté para verlos tocar Y de repente empezó el tableteo De ametralladoras, balazos De todo un poco Y bueno Y ahí Dijeron cuerpo a tierra Y nos empujaron Terminamos en el piso En el suelo O sea, organizaciones armadas Irregulares peronistas Empiezan un tiroteo Por si alguien No lo tiene presente ¿No? En ese momento En ese lugar Pero una cosa Muy probada Ahí no había armas Nosotros no vimos nada Supuestamente Estaba la gente De la juventud peronista Pero después yo vi En una foto En la foto De una de estas revistas Creo que era gente El que nos había ayudado El que había compartido Con nosotros Refuerzos Sándwiches No sé qué Era un tipo Con un fusil así Claro Y vos decís ¿Pero qué pasó acá? No había policía No había nada Y empieza un tiroteo Fios Un tiroteo de los donados Fue Lerb y Montoneros Ahí están Que se enfrentaron ¿Verdad? Cuando pasó todo Llegó la policía Y todo lo demás Pero bueno Salimos ilesos Con Beta Márquez Y Carlos Pombo Que él era el camarógrafo Pero fue La verdad No me gustaría Volver a vivir Jorobado Tuviste miedo Realmente ¿Cómo no voy a tener miedo? Tenía miedo por mí Por mis compañeros Fíjate que Las sirenas Enronquecieron Las sirenas De las ambulancias El hospital de Seiza No daba abasto Atendían a la gente Hubo 13 muertos Al menos Yo creo que hubo Muchos más De los que dijeron Sí, oficialmente Y cientos de heridos ¿Eh? Cientos de heridos Y además gente colgada De los árboles En los bosques de Seiza No, eso no fue No fue fácil Y una cobertura Que a vos Al principio No te querían dejar ir Te habían dicho No, es peligroso Y vos pediste y pediste Insistí, insistí Insistí Don Enrique de Feo No quería de ninguna manera Que fuera No, no No lo podemos perder Tampoco querían Que fuera No les entusiasmaba De pronto Que fuera a Río de Janeiro Con el Papa Pero viste Cuando te trabaja la cabeza Insistís, insistís Yo insistí En esto de Perón De regreso de Perón Y fue Y chao Pero bueno Es bueno recordar Que una de las voces Que estaba en la cabina Allá arriba Porque había una cabina De radio Uno era Edgardo Suárez Que fue un hombre De una voz sensacional Y el otro era Leonardo Fabio Leonardo Fabio anunció Hizo la suelta de palomas Dieciocho mil palomas Largadas a vuelo Razante Que queríamos Que nos ametrallaban Dieciocho mil palomas Hay que imaginarlo Dieciocho mil Mil por cada año Que había estado afuera Claro Claro Por cada año Que había estado de exilio Y él En una mano Tenía un ametrallador Un arma Y con la otra Hacía así Y puso El himno argentino Y ahí descubrí Que sabía cantar El himno argentino No sé de dónde lo aprendí Pero yo lo canté Tirada en el piso Todo lo que quiera El asunto era salvarse Cristina hablando de política ¿Es cierto que te invitaron A participar en política? Sí Sí es cierto ¿Varias veces? Sí Dos o tres Y de colores Variopinto Imagino Sí Bueno No era muy variopinto En aquel momento Eran blancos y colorados Nada más No había otra cosa ¿Y alguna vez Estuviste cerca de aceptar? No 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 porque Pienso que Hay que tener un temperamento especial Y hay que tener algo especial Como hay que tener para toda actividad Y Y con esta forma de ser Y este temperamento Y esta cosa No Hubiera tenido que dejar muchas cosas En el camino ¿Me entendés? Fabregat Y no estaba dispuesta No estaba dispuesta Lo mío era esto No Y gracias a Dios Gracias a Gracias a Dios No No Diquíte No Claro Bien Hablando de experiencias Bastante particulares Que has vivido al aire En tantos años ¿Es cierto que una vez Un compañero te hizo Tentar de una manera Un poco extraña? Sí Fue más de una vez Porque tengo eso Soy muy tentada Me río Ahora estoy un poco más seria Pero bueno Y esa fue En Canal 5 Augusto Bonardo Un hombre genial De la radio y la televisión Y de la cultura argentina El que tuvo un programa En la Argentina Que se llamó El pueblo quiere saber Sí Claro Y cuando se lo iban a cortar Alfredo Palacios Era el canciller Y empezó a gritar Doctor Palacios Me cortan el programa Me cortan el programa Vino de exiliado acá Se llamó Augusto Bonardo Y fue uno de los grandes Talentos Que tuve la suerte De tener cerca De querer Y de aprender de él Y él hacía un programa Que se llamaba La gente Un programa muy culto Gente No sé Rama Ángel Rama Daniel Biglietti Benedetti Es decir La gente de la cultura Estábamos en el año 68 Años ya Se lo levantaron Pero no importa Entonces El estudio grande como este Y la señora La rusa y yo Le decíamos la rusa Estábamos allá Porque yo hacía La parte comercial Ah claro Hacía un No me acuerdo Si era sábanas Blanca nieve O cortinas No sé qué Y hablábamos todo el tiempo Y él nos había dicho No hablen por favor Hagan silencio Entonces Él vino Él caminaba muy En una cosa así Cancina Siempre con el sombrero Y guantes En la mano Guau Divino Y este Se acertó Me miró Se dio vuelta Y se bajó el pantalón Y me mostró su cola Vestida con un calzoncillo Willy rojo Y yo Guau 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 Te podés imaginar Que echaba todo Y la otra vez Que me pasó eso Fue años después Estábamos formados Aquí en el estudio De Canal 12 Porque Estábamos cantando el himno En una fiesta patria Y Cacho y Trota Siempre me hicieron de todo Me hacían de todo Y de decirme Patitas de gallo Y todo Entonces estábamos Y la cámara Iba pasando Por uno y por otro Y cuando llegó a mí Él me dijo despacito Baila Fue decirme ¿La que es la risa En el medio del himno? Claro Cantando el himno En el medio del himno Porque el baila Traía una contestación Que yo no se la podía dar No podía Claro, claro Dicen que yo Le di una bofetada No me acuerdo Cacho Te di una bofetada O no Vos me parece Que lo contás así No me acuerdo Honestamente Pero fueron dos grandes Tentadas Recordables Sí, sí Muy recordables Y muy lindas Qué grande Bueno, hasta acá El incierto Pero ahora vamos a recordar Cristina Una nota Que hiciste Hace muchos años Que tuvo mucha repercusión Que fue Irineo Leizamo El famoso Jockey uruguayo Íntimo amigo De Gardel Que en la nota Te revela La nacionalidad Del mago El dato Que todo el mundo Siempre ha querido saber En torno a Carlos Gardel Claro ¿Te parece? Vamos a repasarlo Y a la vuelta Nos contás un poco Cómo fue la interna Cómo quieres Adelante Adelante No te voy a decir nada Gardel No Leizamo Lo que pasa es que Yo soy muy Próximo y simpática Mira, mira De todo lo que tú Me quieras decir Pero no podemos No podemos dejar De andar de Gardel Leizamo ¿Por qué? Porque Gardel Leizamo Fueron una sola cosa Porque Gardel Es pueblo Porque Leizamo Es pueblo Entonces Leizamo No puede Oye, decí eso Perfectamente Decí Gardel Y Leizamo Es un solo pueblo Está bien Terminado Bueno Hago una sola pregunta Una sola pregunta Leizamo Yo no soy indiscreta Porque yo le digo nada A nadie ¿Era argentino? ¿Era francés? ¿O era el mundo? Pero ¿Por qué no la terminan De una vez? Era francés Y todavía ¿Quieren pensar Que no es francés Este Carlito? Francamente No hay ningún derecho La gente ya De haberlo terminado De todo lo Oye Y no me preguntes más No No ¿Una cosa más? ¿Terminó qué? ¿Terminó qué? Terminó acá Con mucha simpatía Que te tengo aquí Qué buena nota Cómo lo fuiste llevando Llevando ¿Qué año la anotás? ¿70 y? 76 76 Sí Contanos Cómo se dio Esta situación Se dio porque Bueno Por mi curiosidad Por mis deseos De saber Y conocer Soy gardeliana 100% Estoy convencida Que Gardel Fue tacuarembuense No tengo ninguna duda Y este Y lo busqué Y no podía llegar a él Lo fui a buscar Al campo de golf Que me dijeron Que estaba ahí Él vivía En un apartamento En la avenida Del libertador En un domeno Décimo piso Y a quién fui a ver A Palito Ortega Yo tenía que hacerle Una entrevista A Palito Ortega Porque le habían entregado Otro disco de plata De oro De platino No sé qué Y le fui a hacer Una entrevista Y le digo Mire Ortega Tengo que pedirle un favor Sí, sí Tal cosa Yo necesito entrevistar A Irineo Leguizamo Y no lo pudo encontrar ¿Usted puede hacer algo por mí? Y me miró Y me dijo Sí Tomó el teléfono Lo llamó Sí, sí Porque era de discar Y le dijo Papá Papi Acá hay una orientala Que quiere hablar contigo Es periodista El viejo le decía Acá es viejo Digo yo Como si yo fuera una nena El viejo decía No, es resondado Estaba duro No quería saber nada No, no, no Y finalmente dijo que sí Al otro día A las 10 de la mañana Al otro día A las 10 de la mañana 9 y cuarto Estábamos abajo Esperando que fueran las 10 Para entrar Y nos recibió Y cuando él mira así Para arriba Y para el costado Esa es la mujer que mira Porque él Con la mirada Le pedía aprobación De lo que hacía Una divina La mujer era cantante de ópera Y me hizo de todo Porque Trajo Hizo traer una caja así Llena de cosas de Gardel Corbata La famosa corbata Lunares Pinchos de corbata Cosas que usaba En las películas Discos de pasta Anulados Con la firma de él Anulado Carlos Gardel Me morí cuando vi eso Todo lo que había ahí Anillos Vos me dirás Qué tonta No, no soy tonta No era tonta Era la historia Era la ley Que estaba dentro de esa caja Claro, no Y le digo ¿Me permite maestro Te grabar? No Fua Puso la tapa Se llevaron la capa Se cerró todo Por eso no le creíste Cuando te dijo francés Seguís creyendo Que estaba Pero él mismo Él En esa misma nota Se pisa el palito Cuando dice Lo que pasa es que Yo era del salto Y él de paisandú Claro En esa época No estaba Tacuarembú Allá arriba Entonces Él era del salto Y el otro de paisandú Vamos viejo No seas malo Se pisó el palito No me la dibujes Fue bravo el viejo No